Avanzar por los caminos de la fe es aventurarse en lo desconocido. Muchas veces hay que escalar cuesta arriba y otras tantas hay que saltar al vacío, con los ojos cerrados y confiando plenamente en el amor providente de Dios. Por los caminos de la fe, el nuevo libro de tu servidor Mauricio Pérez. Disponible en edición impresa y en edición digital para Kindle Reader en Amazon.com y en semillasparalavida.org. Por los caminos de la fe, medita, aprende, apasionate por nuestra fe. En la vida de San Francisco de Asís, encontramos un momento particularmente crítico, cuando él sabe que ya no será el ministro general de la orden que él ha fundado. Y así es que antes de presentar su renuncia como ministro general, cierto día del otoño de 1220, llamó San Francisco al hermano León, que era su fiel escribano, y le pidió que escribiera una reflexión en voz alta que Francisco hacía acerca de la verdadera alegría, entendiendo que es una reflexión que hace poco antes de presentar su renuncia como ministro general de la orden de frailes menores. Y resulta muy edificante conocer esa reflexión que hace San Francisco de Asís acerca de la verdadera alegría en ese preciso momento de su vida. Llamó pues Francisco al hermano León y le dijo, Hermano León, escribe, ¿Cuál es la verdadera alegría? Supón que viene un mensajero y me dice que han entrado en la orden todos los maestros de París. Y añade que han hecho lo mismo todos los prelados del otro lado de los montes, de los Alpes, arzobispos y obispos, y que también el rey de Francia y el rey de Inglaterra. Escribe, Añade todavía que mis hermanos han ido a los infieles y los han convertido a todos a la fe. Y también que yo he recibido de Dios gracia tan grande que curo a los enfermos y realizo muchos milagros. Te digo que en nada de todo esto hay verdadera alegría. ¿Cuál es, pues, la verdadera alegría? Supón que vuelvo de Perusa y, muy entrada la noche, llego aquí. Es tiempo de invierno. Hay lodo y el frío es tan intenso que el agua congelándose forma en los bordes de la túnica carámbanos que golpean en las piernas y éstas sangran de las heridas. Y todo enlodado, aterido y helado, me llego a la puerta y al cabo de un largo rato de golpear y llamar, viene un hermano y me pregunta, ¿Quién es? El hermano Francisco, respondo yo. Largo, esta no es hora propia para andar de camino, aquí no entras, dice él. Y como yo insisto, responde, Largo, tú eres un simple y un ignorante. No tienes ya por qué venir a nosotros. Somos ya tantos y tales que no tenemos necesidad de ti. Y yo insisto en llamar y digo, Por amor de Dios, dadme cobijo esta noche. En manera alguna, responde él, vete al lugar de los crucíferos y pide allí hospedaje. Te digo que, si yo habré conservado la paciencia sin alterarme, aquí está la verdadera alegría y la verdadera virtud y la salud del alma. Soy Mauricio Pérez, estas son Semillas para la Vida Escucha Semillas para la Vida también en SoundCloud, iTunes, Evox, Facebook, Twitter, YouTube, TuneIn Radio y en nuestro sitio semillasparalavida.org ¿Te gustaría sacarnos al aire en tu estación de Radio Católica? Escríbenos, apasionate por nuestra fe. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!